¡Hola Miami! ¡Los colombianos aquí! Medios españoles reportan que William LeBarack, el padre de la cantante, ha sido hospitalizado. Fue porque minutos antes le notificaron que su padre se encuentra muy grave. No se ha revelado la razón por la que fue internado esta vez. Sale a la luz la triste realidad de Shakira tras recibir triste noticia de su padre en su presentación. Así le tocó cantar en Miami. Pero, ¿cómo afectó la noticia sobre la salud de su padre a Shakira en su actuación en la final de la Copa América? ¿Cuál fue la reacción de la audiencia y los medios ante la actuación de Shakira, especialmente comparada con sus presentaciones anteriores? Shakira se siente devastada. Recibió una desgarradora noticia de su padre en pleno show en Miami. La reciente noticia sobre el delicado estado salud del padre de Shakira ha provocado gran alboroto en las redes sociales, donde muchos fanáticos de la cantante han expresado su preocupación y apoyo. Como recordarán, el padre de Shakira ha tenido inconvenientes con la salud en las últimas semanas, los cuales han sido atendidos con mucha eficiencia médica. El mes de junio de este año fue ingresado en la clínica iberoamericana de Barranquilla a causa de una neumonía. Y estuvo en el centro médico hasta el 23 de ese mismo mes, cuando los médicos que lo atendían decidieron enviarlo a su casa a seguir recuperándose. Anteriormente a este evento, durante el escándalo que protagonizó su hija y su ex marido, Gerard Piqué tuvo que ser hospitalizado a causa de una caída que le dejó una fuerte contusión en la cabeza. Además, unos meses más tarde, fue intervenido quirúrgicamente en Cartagena. Se supo que recientemente se realizó pruebas médicas para chequear su evolución. La familia de la colombiana afirma que el señor sí fue a la consulta médica el sábado pasado como parte de su proceso de recuperación. Señores, es posible que algunos de ustedes piensen que Shakira ha perdido su chispa. Y que ya no tiene la misma energía vibrante que la ha caracterizado durante años. Pero consideren esto. Minutos antes de salir al escenario, Shakira recibió la devastadora noticia de que su padre estaba muy malito. Y aún así, su actuación estuvo cargada de profesionalismo inquebrantable. Algunos podrían pensar que el espectáculo no estuvo a la altura y que faltó algo. Sin embargo, Shakira es una de las artistas latinas más grandes de todos los tiempos y, además, con mucha objetividad a la hora de dar lo mejor de sí en el escenario. No es fácil para nadie salir a bailar y cantar después que te han dicho que un ser tan querido está mal en el hospital. También hay que ponerse un momento en su lugar. Por su parte, la cantante ha publicado algunas fotos, a través de su red social Instagram, en donde aparece cantando durante la Copa América. Y con unas palabras que dicen. Estoy orgullosa de mi selección. Gracias Colombia por llenarnos de tanta emoción. Y gracias a mi gente latinoamericana, por el apoyo y el cariño. A lo que sus seguidores, le dejaron saber de su admiración, con comentarios como. Shakira, la verdadera ganadora de la Copa América. Otro usuario dijo. Lo mejor de la noche. Reina, siempre. Lo que Shakira nos dio, fue pura emoción y pasión, incluso en un momento personal tan difícil. Llenó el estadio de diamantes y una puesta en escenas sin precedentes en el fútbol. A pesar de la tristeza que llevaba por dentro, Shakira dominó el escenario y nos regaló una actuación inolvidable. No han sido meses fáciles para Shakira, en medio de la separación de Gerard Piqué, y los otros contratiempos legales que han derivado en la patria potestad de sus hijos. Así como la deuda que tiene con la hacienda española, que ha pedido para la colombiana ocho años, por una presunta evasión al pago de los impuestos, durante los primeros años que ella estuvo en Barcelona. Pero esto definitivamente no es lo único que ha tenido activa a la cantante, pues en el 2022 su padre William Mebarack ingresó en repetidas ocasiones a centros médicos, por cuenta de los quebrantos de salud que ha presentado. Y por los cuales la cantante no ha podido viajar a Miami, tal y como se lo había propuesto para comienzos de 2023. Según informó Vanitatis, del diario El Confidencial, el padre del artista tendría que ser ingresado nuevamente al quirófano, con la esperanza de que su salud se mejore, o se equilibre, tal como él se encontraba en el 2021, cuando él cumplió 90 años y celebró hasta el cansancio con sus familiares y amigos. El más reciente ingreso de Mebarack fue en octubre del 2022, cuando tuvo una aparatosa caída, y Shakira acudió de urgencia con él en la clínica. En ese momento la cantante, ya tenía los primeros dimes y diretes con Gerard Piqué y medios de comunicación españoles. Ya que habían afirmado que ella había sido ingresada a una clínica, por un fuerte ataque de ansiedad. Tiempo después se le vio en la habitación de su padre, colaborando con las terapias. Sin embargo, se desconoce cuál es el motivo de la siguiente intervención de William Mebarack, los seguidores de la barranquilla tendrán que esperar un comunicado oficial, acerca del estado de salud del padre de la cantante. Y es que el confidencial también menciona, puede que celebrar su éxito musical sea una forma de tratar de escapar de la dura realidad por un rato, porque además su padre, que había querido mucho a Piqué, no ha sabido nada de él en todo este tiempo. Resulta que William Mebarack, padre de la colombiana, tiene desde hace varias semanas unas serias complicaciones de salud, que lo tuvieron internado en el centro médico Tecnon por varias semanas. Y aunque se pensaba que se estaría recuperando a los pocos días, lo cierto es que él continúa muy mal. De acuerdo con el periódico El Nacional de Cataluña, apreció... Hoy es el cumpleaños número 91 del padre Shakira. Al parecer todo es mala noticia para la colombiana. Ella compartió en sus redes sociales un íntimo video donde cantó a su padre y el señor William Mebarack no la reconoció por su enfermedad avanzada. La famosa cantante Shakira reapareció en sus redes sociales y nuevamente se convirtió en noticia. Pero en esta oportunidad nada tendría que ver con su polémica separación de Gerard Piqué, sino que simplemente se dio cita a través de las redes sociales para festejar el cumpleaños número 91 de su señor padre William Mebarack, quien en los últimos meses ha tenido unas grandes recaídas en su estado de salud, a tal grado de padecer una difícil enfermedad que afecta sus recuerdos. Y es que según fuentes cercanas a la familia de la cantante Barranquillera,